¡Bianca, ven! ¿Ven? 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 ¡Bien! ¡Bravo, Bianca! ¡Bien! ¡Bravo, Bianca! ¡Bianravo! ¡Bravo! Hoy es 24 de septiembre del año 2012. ¡Bianca! ¡Mira, mira! ¡Bravo, bravo! ¡Primera vez que camina tanto! Hoy es lunes y comenzó el viernes a dar un pasito. Dos, y después tres, y ahorita muchísimo. ¡Bravo! ¡Bianca! 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 ¡Bianca!